Bueno, bueno chicos, seáis todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y en el día de hoy nos encontramos con los mejores mods de dragones para Minecraft 1.16.5 Hace poquito tiempo subí un top 4 de los mejores mods de dragones para esta misma versión pero resulta que en el día de hoy no ha podido ser un top 4 y diréis, ¿y por qué no? Jesús, si suele subir muchos de estos vídeos, ¿no? Yo os diré, bueno, sencillamente no he encontrado 4 mods de dragones buenos para esta versión así que se quedan en 3 y diréis, oye, pues podías haber buscado más, sí, seguramente lo haya de hecho tiene que haber un cuarto y un quinto mods de dragones pero no voy a subir mods que sean pochos, que crasen en Minecraft que no tengan buenas animaciones ni buena jugabilidad porque la verdad es que prefiero no hacerlo y nos vamos a quedar con estos mods que aunque quizás sean un poquito más famosos y los conozcáis, merecen muchísimo la pena de hecho, si no conocéis algunos de estos mods os animo inmediatamente a que los descarguéis porque vais a tener el link en la descripción, como siempre os digo y os aseguro que la diversión está asegurada ¿vale? Están súper bien hechos y muchos de estos dragones los vamos a poder tener de mascota de los 3 mods que os subo ¡Uy, uy, uy! Fijaos lo que apareció por ahí atrás, chicos lo que nos espera en este vídeo vaya, 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 ya va bueno, como siempre os digo, chicos tenéis los mods ahí abajo dadle like, que sé que estáis pensando le doy like, le doy dislike ¡eh, pillín, que estás mirando ahí las dos manitas! venga, hombre, déjame un like suscribíos al canal y vamos para adentro bueno, como primer mod nos encontramos con un mod de dragones que la verdad es bastante famoso y antiguo llamado Dragon Mound ¿qué es lo que añade Dragon Mound? pues, como su nombre indica dragones que se van a poder montar ¿vale? pero estos dragones no van a spawnear en el overworld tal cual o como otros mods de dragones que veremos más adelante sino que tendremos que encontrar sus huevecitos en lo que serían dungeons por ahí alrededor del mundo ¿vale? tarea nada fácil porque estos huevos evidentemente van a spawnear con muy baja frecuencia una vez encontremos estos huevecitos en las dungeons pues los tendremos que poner a incubar como veis son un total de 8 huevos diferentes el de bosque, el de nether, el de la ether, el de lenn, el fantasma, el de hielo, el de fuego y el de magma creo que son todos si, si no me he equivocado ninguno bueno, pues como veis son un montón de dragones perdón, creo que se me ha olvidado también el de agua bueno, son 8 en total ¿vale? y una vez encontremos estos huevos como digo, los vamos a tener que poner a incubar y una vez pasado un tiempo prudente van a hacer de aquí una cría de dragón y no van a ser ya domesticada mucho ojo que es lo que mucha gente se puede creer tenemos que domesticarlo nosotros con lo que sería el pescado crudo le damos pescado crudo y ya será nuestro dragón ¿vale? después para asentarlo o levantarlo necesitaremos lo que sería el stick ¿vale? con esto pues lo sentamos o lo volvemos a levantar y ahora vamos a ver algunos ejemplos vale chicos, para que veáis que preciosos son estos dragones vamos a spawner algunos empezando por el dragón del nether fijaos que chulada que diseño que bestialidad de dragón le damos pescado fijaos y ya es nuestro dragón con el palito lo podemos hacer que se siente o que se levante y evidentemente pues le podemos equipar lo que sería una silla de montar fijaos, una vez equipado la silla de montar ya podremos ir por ahí volando con nuestro dragón que tiene un diseño brutal la verdad yo creo que el del nether es de mis favoritos pero como os digo de cada huevo pues van a ser un dragón distinto con un diseño totalmente increíble y lo chulo es tener todos los dragones coleccionarlos ¿no? que nos acompañen estos dragones nos van a defender lo cual quiere decir que si ahora viene un zombie y me ataca este dragón se lo va a cargar además tiene una fuerza brutal para aquellos que hayáis visto en mi serie del mundo perdido veis que los dragones se cargan a los mobs de muy pocos golpes fijaos vamos a spawnear uno de bosque por aquí dragón de bosque y dragón de agua para que veáis los diseños muy chulos el de agua así con su cola es increíble vamos a spawnear también al fantasma porque creo que debéis de verlo no os podéis ir de este vídeo sin verlo de hecho el fantasma y el del aether venga aquí veis a uy he cogido los huevos perdonadme chicos que estoy un poquillo torpe hoy bien el fantasma y el del aether aquí vemos al dragón fantasma como veis están los huesos bueno los huesos no sino que tiene zonas del cuerpo transparente como si fuera un fantasma y el del aether vale que hace referencia a la dimensión del aether este modo añade a la dimensión del aether pero bueno si el dragón del aether continuamos con un mod muy famoso y muy querido por la comunidad que en sus inicios en la 1.7.10 si mal no recuerdo solo añadía dos tipos de dragones dragón de hielo y dragón de fuego pero al paso del tiempo se han ido añadiendo también más criaturas mitológicas ¿de qué mod hablo chicos? si ya lo habéis adivinado todo el mundo ice and fire este mod en la actualidad añade tres tipos de dragones aparte de lo que os he dicho un montón de más criaturas pero vamos a ver estos dragones porque la verdad tienen unos diseños increíbles y distintos tonos de colores estos son los dragones de hielo que vivirán en zonas nevadas fijaos sus ataques de ventisca vale como veis hay dragones machos dragones hembras dragones cría y son muy potentes evidentemente un dragón de hielo se enfrentará contra un dragón de fuego fijaos son increíbles los dragones tanto el diseño como los colores usados las texturas absolutamente todos los ataques que lanzan son dragones muy mortales vale no os recomiendo que luchéis contra ellos y son muy hostiles es decir a todo lo que vean de atacarán ya sea cualquier animal cualquier monstruo o incluso a ti evidentemente a ti te comen es decir tú estás lejos en un radio lejos y estos dragones van a venir a perseguirte a ti vale así que muchísimo cuidado lo suyo es luchar con ellos cuando estás en el agua vale un consejito que os doy por si os instaláis este mod fijaos como los dragones están matando hasta los peces a los delfines a todo lo del agua chaval es increíble la que lían bueno vamos a seguir viendo los dragones de fuego porque también encontramos dragones de fuego como os he dicho de diferentes este no es este era del hay del mod del dragon mount que me he equivocado vamos a buscar el de fuego aquí está vale este sí dragón de fuego fijaos tiene como tonos más grises naranjas vale cuando son crías no suelen atacar mucho el problema es cuando ya son adultos fijaos dragones naranjas rojos verdes todo esto son de fuego vale tienen muchas más tonalidades que los dragones de hielo fijaos a ese pobre dragón que no es de light and fire pues lo están intentando atacar de hecho en mi serie del mundo perdido hubo una batalla de dragones del dragon mount contra dragón de light and fire y por último nos encontramos con los dragones de electricidad o eléctrico de trueno como queréis llamar que suelen spawnear por la noche y en la jungla fijaos estos dragones tienen un color más azulado moradito bueno son de electricidad lanzan relámpagos y son los últimos que han añadido en el mod la verdad molan un montón y como os digo todos estos dragones se pueden domesticar pero tendremos que matar primero al dragón madre vale después criaremos un huevecito y pues bueno de ahí nacerán nuestro pequeño dragón que la verdad tiene unas habilidades increíbles están muy chulos y estos tres son los dragones que añade el ice and fire sin contar la serpiente de agua que hay gente que lo considera un dragón bueno respecto al mod de ice and fire eso era todo en cuanto dragones hablamos pero como os he comentado este mod añade muchas otras criaturas como pueden ser serpientes marinas fijaos que monstruaco es esto con los saltos que pega y todo también añade bueno hormiguitas de estas o muertos la verdad es que son increíbles las animaciones que tienen estas hormigas fijaos que cavan cocactriz trolls que bueno se hacen de piedra con el día hidras añade un montonazo de criaturas muy muy interesantes felicidades si os he llegado hasta este punto del vídeo podéis ponerlo en los comentarios oye jesús minuto 9 y yo sigo aquí en pie como un campeón aguantando que yo la verdad es que os lo agradezco un montón pero bueno comentarios aparte vamos a centrarnos en el último mod de dragones que vamos a ver llamado wings road que añade todos estos dragones que podéis ver en mi inventario y que a continuación los vamos a mostrar en un primer lugar añade el dragón del overworld vale que es como una especie de lagarto con cuatro patas fijaos este dragón rinoceronte con también varios tipos de colores se puede tamear vale es prácticamente sencillo tamearlo respecto a otros tameos y su tameo es tener que equiparle una silla de montar cuantas veces sea hasta que nos lo permita él evidentemente le ponemos una silla y es como un toro nos va a derribar y nos va a intentar matar así que cuando vayáis a tamear a este dragón os aconsejo que pongáis una cama cerca para que cuando os mate volváis sigáis montándolo y os va a tirar bueno así hasta que se consiga tamear vale ya tendréis vuestro drake del overworld seguramente se llama del overworld porque quizás tengan pensado poner alguno en el nether o algo así pero bueno es una criatura muy chula os spoileo este mod va a estar en el mundo perdido 2 sin lugar a dudas vale luego nos encontramos con el dragón alpino que este mola un montón y se encuentra en las montañas fijaos sus colores sus texturas increíble la verdad de hecho este mod también añade hembras y machos y estos dragones también se van a poder tamear si mal no me equivoco se tamean dándoles de comer una abeja o sea con una cuerdecita tendremos que llevarle una abeja la verdad nada sencillo pero estos dragones majestuosos merecen muchísimo la pena o sea volar con estos son increíbles seguimos con el lesser dead queen estos aparecen en el desierto y son como una especie de dragoncitos gusanos muy chiquititos todos son rosas vale y normalmente suelen aparecer en manadas es decir un montón son bueno está bien son otra clase de dragón no son los mejores que añada el mod por supuesto que no pero se agradece que haya estas criaturas seguimos con el silver grindil estos aparecen más que nada cerca de los mares y de las playas fijaos parecen como gaviotas y suelen ir por ahí volando aunque normalmente se suelen a posar también vale en la tierra fijaos vuelan sin batir sus alas como si fuesen así como si fueran una cometa vaya y están bien la verdad no como os digo no son dragones geniales pero se agradece encontrar a estas criaturas en su mayoría son todos blancos y lo único que cambia es la cola fijaos algunos la tienen rosa otros naranja verde bueno hay diferentes tipos de colitas seguimos con el rustel estos aparecen en el overworld y también por manada si atacamos a uno nos atacarán todos fijaos y bueno contra los pollos y esos son agresivos vale son muy cucos y por la noche tienen una animación de dormir genial bueno nos lo he dicho todos estos dragones por la noche duermen vale tienen una animación de dormir tal cual en el zawa vale luego nos encontramos con el butterfly leviatán que es un dragón de agua gigante que nos mata prácticamente de un golpe pero que se puede tamear fijaos este es el gran leviatán de agua que yo creo que es el dragón más grande que añade el mod hasta el momento los hay de diferentes tonos también vaya por allá nos están teniendo todos azules bueno este quizá es más color oxidiana que los otros no si este es más azul marino este es más color oxidiana a ver si nos sale otro de de otro colorcito vaya por dios nos salen todos así bueno 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 ya he spawneado aquí a todos los leviatanes vamos a hacer de día un momento y que deciros de estos gigantes chicos no os recomiendo que os acerquéis vale son muy peligrosos normalmente pensáis los animales marinos grandes de agua suelen ser pacíficos menos los tiburones lo que son las ballenas los delfines y todo eso bueno estos no no cumplen la regla luego nos encontramos con el dragón de fruta por así decirlo que es un dragón que aparece en la jungla que tiene un color muy llamativo como una fruta fijaos son muy chulos a mi la verdad es que me encantan me flipan ahora eso si para encontrarlos tenemos que estar en la jungla como veis todos tienen prácticamente el mismo color y lo que cambia es su lomo de aquí este tiene como una fruta moradita hay otros que lo tienen blanco a ver si se dejan ver oye tú déjate ver chicos mira si este lo tiene blanquito con pepitas negras y así nos van variando bueno luego nos encontramos con el canarabí weven que son unos dragoncitos muy pequeños como veis pero muy cucos también que bueno suelen aparecer más por las zonas pantanosas y tal y son pequeñitos y normalmente pueden pasar desapercibidos pero bueno molan un montón y por último nos encontramos con el royal red que yo creo que es el titán de este mod no no era el battlefly dragon el el leviatán de agua que aunque ese es el más grande yo creo que el más fuerte de todos es este este dragón y que tiene la leche impresionante fijaos acaba con todos con los dragones más pequeñitos se los come y hay una manera de tamearlo por si alguien se lo pregunta y es derrotándolo hasta que quede dormido y una vez se despierte pues ya será nuestro amigo pero claro quién se va a enfrentar a esta bestia fijaos hay varios diseños también para el dragón entre ellos se pelean son muy territoriales muchísimo cuidado con ellos lo único que tengo la duda es quién sería más fuerte si este dragón o uno de la ice and five vamos a hacer la comprobación en unos instantes chicos ok pues vamos a enfrentar al gran dragón de fuego de ice and fire contra este dragón titán del windrow vale a ver si sale uno grande fijaos a ver si estos dos pelean ese contra este a ver quién gana de momento no se han visto venga luchar vuestro oponente no son las ovejas a ver si pelean venga a golpearse parece ser que se llevan bien yo creo que deberían de luchar ay estoy poniendo algunos más cerquita pero salen chiquititos venga mira hay otro grande luchar que sois territoriales bueno por algún extraño motivo entre ellos no se quieren enfrentar prefieren matar a los otros parece que los fuertes se alían para acabar con los débiles así que nada si no luchan entre ellos me imagino que se iban bien cosa que me ha extrañado mucho porque al ser de diferentes mods yo pensaba que se iban a detectar como enemigos iban a luchar pero bueno al parecer no así que nada chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo de ser así ya sabéis darle un like suscribíos y nos veremos en el siguiente vídeo chau chau